nos dice el concilio vaticano segundo que a dios escuchamos cuando leemos las escrituras en efecto la palabra de dios es palabra viva que se actualiza en el momento en que la leemos o escuchamos en una actitud orante la palabra de dios dice el profeta isaías es como lluvia que fecunda y empapa la tierra y hace germinar la semilla todos como bautizados estamos llamados a vivir como discípulos misioneros de cristo y sólo podemos responder a este llamado si nos alimentamos de esa palabra que permanece para siempre ciertamente leemos en la carta a los hebreos es viva la palabra de dios y eficaz y más cortante que espada de dos filos escruta los sentimientos y pensamientos del corazón a la luz de la palabra conocemos a dios y nos conocemos a nosotros mismos en la palabra descubrimos cuál es el camino para la vida eterna y la palabra que asimilamos en nuestra vida si no le ponemos obstáculos nos da la fuerza para amar como jesús ama y la capacidad la fuerza el ánimo para sembrar el reino de dios en este mundo que lo necesita con tanta urgencia por eso para nosotros los creyentes la meditación de la palabra es esencial a través de la palabra podemos establecer con dios un diálogo en el que él nos habla y nosotros le respondemos así el guía nuestra vida él es nuestro compañero de camino y si queremos nos ayuda a poner en práctica eso que nos dice cada día y va transformando nuestra manera de pensar nuestra manera de sentir nuestra manera de actuar nos enseña a amar como él y así nuestra vida es una vida construida sobre roca construida sobre roca de tal manera que habrá tormentas terremotos torrentes desbordados pero la persona que escucha la palabra y la pone en práctica se mantiene firme y no solamente eso sino que puede consolar a otros con el consuelo que recibe de dios como nos dice san pablo en la segunda carta a los corintios es maravillosa la experiencia de escuchar la palabra de dios y descubrir que en ese momento te está hablando a ti lees el evangelio y descubres que jesús te está hablando a ti de manera personal no es como un mensaje lanzado al viento sin un destinatario preciso sino que va dirigida a ti eso que atrae tu atención en un momento dado eso que resuena en tus oídos eso es la palabra que dios te está dirigiendo a ti en ese momento de manera muy personal entonces cuando tienes esa experiencia te da un vuelco la vida cambia tu manera de ver, tu manera de sentir, tu manera de relacionarte con dios y tienes la garantía de que dios te ha hablado a través de su palabra por eso es tan vital para nosotros comprender la escritura entender su sentido, meditarla y aplicarla a nuestra vida asimilándola como María de Nazaret para que vaya siendo carne de nuestra carne y vida de nuestra vida esa palabra que permanece para siempre gracias